Dios les bendiga, sean todos bienvenidos. Este 31 de diciembre a las 9.34 am hora del Vaticano, justo antes de terminar este año 2022, el Papa Emérito Benedicto XVI ha muerto en el monasterio de la ciudad del Vaticano, lugar donde residía desde su renuncia al papado en febrero de 2013. Así lo ha confirmado de manera oficial el Vaticano en la mañana. Joseph Ratzinger, quien tenía 95 años y llevaba años apagándose, fue el primer pontífice de la era moderna en renunciar a su cargo, asediado por una de las peores crisis de la iglesia católica. El primer Papa Emérito de la historia vivía desde el 2013 en el convento de Monjas Mater Ecclesie, a escasos centenares de metros del Papa Francisco. Ambos vestían prácticamente igual y ostentaron el mismo título, pero Benedicto lo hacía retirado de la vida pública, en silencio y solo visible cuando salía a dar un paseo por los jardines del Vaticano. A partir del lunes 2 de enero, su cuerpo estará en la Basílica de San Pedro. El funeral, precedido por el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro, se celebrará el próximo jueves 5 de enero. Ahora, todo esto se ha precipitado pocos días después de que su sucesor, el Papa Francisco, días atrás alertase al mundo de su frágil condición, lo cual daba a entender que su situación era crítica. La muerte de Benedicto XVI en este 2022 se suma a la de otras grandes personalidades, como la de la reina Isabel, la cual falleció el pasado 8 de septiembre a la edad de 96 años, o la de Pelé, quien falleció el 29 de diciembre a la edad de 82 años. Así de esta forma, estamos finalizando este 2022. Todo parece indicar que el año 2023 que va a comenzar, vendrá con mucha fuerza, lleno de grandes acontecimientos, los cuales veremos en los próximos meses. Solo basta con ver que se acerca un nuevo encierro mundial, por la grave situación que se está dando en China con el C-19, al cual yo llamaría ya el C-23. Y es que varias naciones en la actualidad están colocando restricciones en varios vuelos procedentes del país asiático, lo cual nos da a entender que la situación es crítica. Preparémonos, porque todas estas noticias nos indican que estamos ya cerca del fin. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias por estar aquí.